Tenemos también en la línea a Raimundo Tenorio Aguilar, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en el Campus Santa Fe. Estuviste escuchando, Raimundo, ¿qué te parece esto del Tratado Transpacífico? Sí, muy buenas tardes a todos. Mira, desde luego cualquier iniciativa cuyo propósito, desde que la tuvimos cuando México ingresó en aquel entonces a la Organización Mundial de Comercio, o a su antigüedad, que fue el GAT, pues eso obviamente beneficiará a los consumidores finales, para que tengan acceso a bienes que se produzcan, que se oferten en todas partes del mundo, evidentemente con mayor calidad y a mejor precio. Justamente la política de acuerdos de libre comercio es disminuir las barreras arancelarias, es decir, las que son impuesto a la importación o a la exportación, para beneficiar al consumidor final. En el comercio global hay ganadores y hay perdedores, y como lo mencionaba el senador Larios, bueno, pues lo que se buscaría en un esquema de cualquier tratado es mayores beneficios que maleficios. Sin embargo, bueno, pues no todos, repito, son ganadores. En el caso de nuestro país, lo ha dicho el propio secretario de Economía, y de Alfonso Guajardo, ahí está grabado, se espera que en los primeros tres años en México se destruyan 17 mil empleos, es decir, que dejen de existir 17 mil empleos en algunos sectores que no serían competitivos, pero se esperaría que en compensación se creen empleos aquellos en los cuales los cuadros técnicos de personal calificado vayan preparándose para absorber más fuentes de trabajo. Sin embargo, también hay que recordar que en esta especialización a nivel mundial de los países, en diferentes procesos, hoy por los países, también se esperaría que el pago de salarios fuera mejor. Fuera muchísimo mejor remunerado, ¿no? Quiere decir que entonces iríamos a la especialización, estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, experto en temas de economía y finanzas. Te comentábamos, doctor, al respecto de esto del Tratado Transpacífico, así como el Tratado de Libre Comercio México-Canada-Estados Unidos y otros que ha firmado nuestro país, sin lugar a dudas nos ponen en el contexto de que ya no hay países completamente independientes o para ser independientes se vuelven interdependientes. La especialización, ¿a dónde tenemos que llegar? Sí, mira, esta especialización tiene que llegar hacia que esto genere una mayor inversión de capital y desarrollo de cadenas productivas. El senador Larios hablaba, por ejemplo, que esto nos va a dar acceso todavía más a una incorporación a cadenas globales de abastecimiento. Pues sí, yo le pediría al señor senador que desde la plataforma en la cual está como comisionado de fomento industrial, que ya de una vez por todas se termine por diseñar la verdadera política industrial en nuestro país de cadenas productivas, no de destrucción de cadenas productivas. Y pues sí podemos aplaudirle mucho a México, que es el país número uno en la exportación de pantallas planas al mundo. Pero el 88% del componente de valor de esas pantallas planas son componentes importados. El valor agregado es solamente mano de obra. En la industria electrónica, los electrodomésticos tienen un altísimo componente importado. En la industria petrolera, todo lo que es el equipamiento, maquinaria, troqueles, etcétera, hay una integración nacional de sólo el 25%. Entonces lo que requiere México para incorporarse a esas cadenas globales de abastecimiento, para aprovechar ese universo de más de ciento y pico de millones de consumidores, es una política de desarrollo industrial que incentiva la articulación de cadenas productivas locales. Locales. Doctor, perdóname, ahí entonces el gobierno lo que tendría que hacer es diseñar las reglas del juez, para que los inversionistas mexicanos, con la certeza jurídica, podamos entrarle al juego, ¿no? Porque cuando aquí en México no le entramos con el dinero a la inversión, es porque no tenemos la seguridad de que nos van a respetar nuestros dineros y nuestro patrimonio, ¿no? Lo que ocurre es que esa política de desarrollo industrial es la política de incentivos, incentivos que incrementen la inversión de capital por parte de empresarios nacionales o internacionales, en aquellas cadenas productivas donde se puede construir, dadas nuestras ventajas comparativas y competitivas locales. No estamos hablando de que el gobierno se encargue de meter la mano a los procesos productivos, se encarga de que los incentivos adecuados estén otorgados a ese desarrollo local. El secreto del desarrollo industrial está en lo local, es decir, aprovechemos las ventajas de nuestras regiones, de las ventajas comparativas que nos dan los climas, que nos dan la escasa infraestructura que tenemos. Ahí es donde se encuentran las verdaderas ventajas. No hay que hacer más diagnósticos, ya están hechos por la Secretaría de Economía, por instituciones como el TEC de Monterrey, por lo que es también la Secretaría, obviamente, de Hacienda. Ya están los diagnósticos. ¿Qué faltaría? ¿Voluntad política o tener progenitora, por lo menos? La voluntad política está en construir esas conversaciones estratégicas que tienen que ver con el desarrollo de estrategias ad hoc a las regiones. Hemos hablado por años de una política de desarrollo de clústeres locales. La OCDE no se ha cansado de recomendarle a México desde hace 14 años el desarrollo de una política industrial local basada en clústeres. Y tenemos algunos casos exitosos contados apenas con los dedos de mi mano derecha. Pero podríamos, obviamente, impulsar esto más. Si el compromiso se pulveriza a nivel de gobernadores locales, donde cada quien quiera hacer su política local, y no hay una política de articulación nacional de incentivos que obligue, como ya se intenta con la actual Ley para el Fomento de la Competitividad y la Productividad, a hacer. Ahí va poco a poco. No digo tampoco que no se haya hecho nada. Ahí va esta Ley de Fomento a la Productividad y Competitividad. Pero se requiere, de veras, también hacer la manita de puerco a los gobernadores. Y sobre todo a los senadores, porque hay que recordar que ellos son los representantes de los gobiernos de los estados en esa gran unión de la República Mexicana. Ellos serían los encargados de hacer las reglas del juego necesarias para que el Poder Ejecutivo las ejecute y las cumpla. Doctor Raimundo Tenorio, sin lugar a dudas se abre un abanico de posibilidades. Lo que tendríamos que buscar entonces los mexicanos es cuáles son las reglas de juego y dónde nos podemos insertar, ¿no? Entre nosotros mismos primero. Muy bien. Pues ahí está. La información te agradezco. Al contrario. Encarecidamente realmente tus opiniones y tus puntos de vista que sin lugar a dudas enriquecen la capacidad de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Al contrario. Como siempre, el distinguido soy yo. Gracias.